Dime, ¿qué te sucedió, hija? Mamá, no te preocupes. Le duele el estómago. Algo le hizo daño. Le dimos menta con limón. Mejorará. ¿Está bien? ¿Por qué no me llamaron? Mamá, ya tienes muchos problemas. No lo creo. No es solo un dolor. No es solo un dolor de estómago. ¿Y por qué no me avisaron? No podían. Pensaron en mí, señora Suré. Gildiz no quería contar lo que sucedió para no apenarme. Pero usted es como una madre. Dime, ¿qué sucedió? Que mamá me abandonó. Terminamos. ¿Qué? Tiene otra mujer que nos separó. Nos puso una trampa. Tenía celo de nuestro amor. Estoy muy confundido con lo de ayer. No está bien, hablemos. Basta, no empieces. No hay nada de qué hablar. Solo me evades, Eilul. No lo hagas. Tenemos que hablar. Está bien. Pero salgamos. Mi cabeza me duele. Necesito aire. Primero hablaremos aquí, ahora. Ya hablamos y terminó la historia. Ya dijiste lo que tenías que decir. No es cierto. No me siento bien. Ni tú. No puedo seguir así. Si bien ayer dormimos juntos, todo cambió. Pero no fue para bien. No miento. En verdad lo tenía. Se me cayó aquí. Confía en ti. Por eso vine contigo. Le juro que le pagaré. Sí lo voy a hacer. No, no. Lo explicarás en la estación de policía. Andando. Está bien. Vamos. Pero no le mentí. Sí tenía el dinero. Lo tenía en la bolsa. Pero me imagino que lo tiré. Pero le pagaré. Si no tienes miedo, entonces no estás mintiendo. Bueno. ¿Cómo? Necesito que me ayuden. Te voy a pagar. Está bien. Pero estoy diciendo la verdad. Eso lo veremos. Quizá no lo encontramos. Anda, camina. Juanita, está bien. Hablamos después, por favor. No lo hago. Tenemos que terminar este tema. Está bien. Pero en verdad necesito salir por ahí fresco. Anda. Anda. Está bien. Vamos. La verdad no quería contárselo, pero es como una madre para mí. Claro que tenía que decírmelo. La hija de la señora que venía con Yildiz. ¿Estás segura? ¿No te equivocaste? No lo podía creer al principio, pero lo vi yo misma. Y Kemal ya lo admitió. Me voy a volver loca. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo se conocieron? ¿La mujer lo conoció aquí? No, mamá. La chica es del vecindario. Sucedió cuando Kemal estuvo con Berat. Alá, alá. Ese niño me volverá loca. No piensan en las consecuencias. ¿Qué sucederá con esa mujer? Ella sedujo a Kemal. Lo sé. De otra forma, ¿por qué Kemal estaría con ella? Es de los suburbios. Solo busca su dinero. Si Osman se entera, no será bueno para ninguno de nosotros. Estamos arruinados. Mamá, está bien. Tranquila, no te preocupes. Tú también debes calmarte un poco, Handan. Me voy a cambiar de ropa. Siento que huelo a hospital. No. Esta vez nadie detendrá a Osman. Después de lo de Cunate, no se podrá. Oh, por Alá. Ayúdame, Alá. Necesito detener a Kemal. No, no, no. No puedo dejar que eso pase. No, no, no. Es imposible. Ay. No estoy bien. Oh. ¿Crees que nos dio su bendición? Lo hizo. La escuché. Ya me dijo lo que piensa. ¿Lo escuchaste? Así es. Ella me dijo que no podía amar a nadie más que a Baja. Que si le prometí amarte todos los días por el resto de mi vida, nos daría su bendición. Y se lo prometiste. Me dejó estar contigo. También la escuché. Dijo que yo no puedo amar a nadie más que a ti. Lo había pensado. presentarle a mi novia algún día a Ferna, pero mi corazón no estaba bien cuando lo pensaba. No está aquí. Y yo sí. El vivir no era lo mismo en ocasiones. ¿Y ahora? Ahora estás tú. Hay un nosotros. Si Ferna viviera, diría, anda, vive, haz lo correcto. Eso quiero hacer ahora contigo. Porque me amo. Y yo te amo. Lo digo de verdad. Ahora tiene paz. No será bueno para tus manos. No importa, está bien. Hola. ¿Estás acostumbrada a la cocina? Puedo hacerlo rápido. No lo rompas. No te metas en más problemas. No se preocupe. Tendré cuidado. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Feride. Tu nombre es lindo. Gracias, señor. Lavaré todo rápidamente. No se preocupe. Lo haré bien. Así, recuéstate. Tienes que estar tranquila. Ya no pienses más. No te preocupes. Gracias, señora. Si no estuviera aquí... Estaré en la cocina. Si necesitas algo, me llamas. Por ala, ¿por qué Kemal lo haría? Mírala cómo acaba de regresar de la muerte. ¿Ya se durmió? No. Está pensando en Kemal. Pronto lo hará. Oh, Kemal, ¿qué fue lo que nos hiciste? Claro, estábamos pensando en Cuneiti y lo dejamos. Ah, Fermán, estaré en guardia por los dos, como si fueran unos niños pequeños. Madre, lo lamento. Pero no pienso igual. Es verdad, lo que hace Kemal no es lo mejor. Y es guapo. Claro que debe vivir su vida. La vida no se pone en riesgo. No se debe vivir sufriendo de esa manera, Fermán. Aún no hemos escuchado a Kemal. ¿Qué sucedió entre ellos? Si lo hubiera engañado. Es verdad, Handan lo ama, pero... Así es, no se puede forzar. Si se casa con Handan a pesar de lo que ha pasado, sería mejor. Creo que esto es lo mejor para los dos. No sabes lo que estás diciendo, Fermán. Mira a esa mujer lo mal que está. Sí, lo hago, pero no es lo único que veo. En mi opinión, una persona no debe casarse solo porque hizo una promesa. No me malinterprete. No lo digo por Gildiz y yo. Fuimos afortunados. Pero ellos no. Son jóvenes. Una nueva generación. No como nosotros. Podría ser mejor que estén separados un día. No pensaba en una vida sin Feride. Pensé que no podía suceder. Imaginé un futuro con ella. ¿Cómo íbamos a vivir? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos hijos tendríamos? ¿Los nombres de mis hijas? De mis hijos. Pensé en todo. Tenía un futuro con ella. ¿Por qué me cuentas todo esto? Para lastimarme todavía más. No. Es para que me entiendas. Eres muy hermosa. Todos los hombres te miran al pasar. Típica respuesta. Ahora quieres alejarte de mí por mi propio bien. ¿No es así? Eilul, créeme. Me conoces muy poco. No soy así. Si sigues con esto, siento que piensas que solo te usé para distraerme y me haces sentir mal. ¿En serio? ¿No te acostaste conmigo solo para vengarte de Feride? Ahora quieres que nuestra noche sea un secreto. Eilul, si hay algo mal... Sí lo hay y lo sabes. ¿No fue un error? ¿No estuvo mal? Llamada de tu boca. ¡Eilul! No te enfades. Eilul, necesito recuperarme. Estoy muy triste. No quiero transmitirte mi tristeza. Eso no me parecería justo. Esta conversación no es productiva. Como sea, ya termino. Tengo frío. Buen trabajo. Eres rápida y ordenada. Se lo agradezco mucho. ¿No hay de qué? No fue un buen encuentro, pero... Trabajas bien. Pagaste tu deuda. ¿Tienes empleo? No. Si quieres, puedes trabajar aquí. ¿Lo dice de verdad? Pues sí. ¿Podría encontrar a alguien mejor que tú? Muchas gracias. Sí me gustaría. Está bien, entonces... Debes llegar mañana a las seis. La preparación lleva mucho tiempo. Toma. Este es tu pago diario. Pero hoy trabajé para pagar mi deuda. ¿No es mucho dinero? Por la comida fue muy poco. Hiciste un buen trabajo. Lo mereces. Limpia un poco antes de irte. Está bien. Voy a limpiar. Bienvenidos. Adelante. Espero que no sea tan tarde. No, no lo es. Entren. Hace mucho frío. Gracias por la invitación, señora. Ahora hay que entrar. No, no quiero molestarlas más por hoy. Iré con Berat y me voy. Hijo, ¿por qué no entras? Toma una taza de té. No te puedes ir así. Berat no se irá. Bueno. Voy a salir un momento. No quiero que se sientan incómodas por mi culpa. Está bien, cariño. Germán, por favor, hijo, no le digas nada a Ousmán. No se preocupe, madre. Nos vemos. ¡Con un demonio! ¡No quiero morirme! ¡No puedo estar así! ¡Kandan, detente! ¿Qué estás haciendo? ¿Te lastimarás? ¿Por qué me salvaste, Yildiz? Ya no quiero vivir. ¡Prefiero morir! ¡Kandan! ¡Cálmate, querida! ¡Cálmate! ¡No puedo respirar! ¡No puedo estar sin Kemal! Escucha lo que digo. También no se entristeces. ¿Por qué actúas así? Todo va a estar bien. ¡No quiero estar sin Kemal! ¡No puedo! ¿No entiendes? No te preocupes, Kandan. Tranquilízate, hija. Mi vida se acabó. Todo terminó. Estoy arruinada. No digas eso. Aún no se termina. He hecho todo con Kemal. ¿Entienden? Todo. ¿Cómo podré ver la cara de mi familia? Yo me acosté con Kemal. Hasta mañana. Que descanses. Señorita, tranquila. Señor Kadir, me voy para tomar el autobús. ¿Un señor? Yo no parezco un hombre mayor. ¡Qué estúpido! El señor. La Torah. No. ¡Gracias! Leans. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hice todo lo que me pidió. Señor, ¿está bien si me voy? Sí, está bien. No llegues tarde. Está bien. Le agradezco su ayuda. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola. Hijo, hoy contraté a una mujer. Es muy hermosa. Es todo un monumento. Zaper, vas a estar contento. Nos vemos. Hasta pronto. Elul, no quiero perder tu amistad. Mira, Kuneid. Siento algo por ti. No te lo puedo negar. Perdóname. Es inevitable. Si no quieres, ya no seremos amigos. Si así lo quieres. Lo siento, Elul. En este momento no puedo estar con nadie. Ni conmigo mismo. Elul, en verdad no quiero perder tu amistad. Siento que he perdido todo. Y en este momento quiero... estar solo. Elul, el, 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 la, el, el. Me las vas a pagar todas, ¿eh? Y cuando llegues, desearás no haberlo hecho. Gracias por ver el video. 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 No creo que la entenderías. Parece como si estuviera triste. Es diferente, pero... Ella es muy noble. Es solo que ha sufrido mucho, hijo. Lo sé, señora Sergi. Puede ser que el mundo esté en su contra, pero ella sigue luchando hasta que logra su objetivo. Por eso siempre la cuido. ¿Qué? ¿Qué? No te lo perdonar. No te lo perdonaré. No podría hacerlo. Le aseguro que ella ya no está sola. Estoy aquí. Si alguien intenta hacerles daño. Si alguien intenta hacerles daño, me las pagará. No se preocupe. No es necesario. No le hagas daño. 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 Llora, querida. Hazlo. Te hará bien. Yo siento mucho lo que está sucediendo, pero quiero... Cálmate, hija. Aquí nada te pasará. Estaré aquí contigo y no temas. Las cosas que suceden aquí se quedan. No salen de esta casa. Es nuestro secreto. Mañana me haré cargo de todo. Solo recupérate muy pronto. Yo veré cómo arreglar este problema. Kemal volverá contigo. Madre, ¿qué es lo que harás? Algo ahí. Van a entender que lo que hacen no es posible. No lo voy a perder. Kemal tiene que mantener su promesa. Esto se tiene que acabar. Y él se casará con Handan. Música Música